Hace días que te siento muy distante Hace días que no tengo tu atención Siempre dices indirectas, pero nunca la verdad No sé a qué estarás jugando, solo sé que algo anda mal Tu sonrisa no es la misma, por más que quieras fingir Te conozco demasiado, tú no sirves para mentir He notado que tus ojos ríes de nuevo y ves por mí Que te ausentas por momentos, ahora estás todo junto a mí Sé que piensas, ya me engañas, pero ya no descubrí Que aunque digas que me amas, no te mueres más por mí A pesar de que tú eres todo lo que intento Hoy lo entiendo, tengo que dejarte ir Y que te vaya bien, chiquitita Sé que para ti no es fácil decidirte Tal vez no quieres perderme, pero ya no hay más que hacer Es mejor seguir el rumbo que nos diste el corazón Aunque te llevo en la sangre, tengo que decirte adiós He notado que tus ojos ríes de nuevo y ves por mí Que te ausentas por momentos, ahora estás todo junto a mí Sé que piensas, ya me engañas, pero ya no descubrí Y aunque digas que me amas, no te mueres más por mí A pesar de que tú eres todo lo que intento Hoy lo entiendo, tengo que dejarte ir Hoy lo entiendo, tengo que dejarte ir Hoy lo entiendo, tengo que dejarte ir